¡Nuestro héroe es! Tiene que estar bonita. James tiene razón, papá. ¡Esperad! Tengo una idea absolutamente genial. James y yo podemos ir a ayudarte a adornar la estación. ¡Vaya! Eso sería estupendo. Mis nietos favoritos ayudándome. Abuelo, somos tus únicos nietos. Lo sé, lo sé. Ciudadanos de Pontypandy. No. Gente de Pontypandy. Sam, no creo que la gente de Pontypandy pueda escucharte desde ahí. Lo sé, Elvis. Estoy ensayando mi discurso. Voy a inaugurar la nueva estación de ferrocarril y a cortar la cinta. ¡Qué emocionante, Sam! Estoy deseando ver el nuevo tren. No hay nada como una vieja locomotora a vapor, Penny. Te diré una cosa. Le das sopas con onda a cualquier vehículo de Pontypandy. ¡Ah! ¡Shh! ¡Señor! Júpiter podría oírle. Bueno, a Júpiter no. Claro, pero Júpiter no tiene un vagón espléndido, una reluciente chimenea, ni va sobre raíles. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hagas caso, Júpiter! Tú siempre serás mi vehículo favorito. ¡Oh! ¡Oh, no, Júpiter! ¡Te he arañado la cara! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! Ahí está. El rayo de Pontypandy. ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Es impresionante! ¡Guau! ¡Es como un tren de verdad! ¡Es un tren de verdad, James! ¡Un tren de vapor! ¿Cómo funciona? Bueno, he hecho carbón para calentar el agua de los depósitos y entonces el vapor hace que se mueva. ¡Guau! ¡Funciona con carbón! ¡Y agua, James! ¿Y de dónde sale el agua, abuelo? ¡De esa torre de agua de ahí! ¿Ves esa tobera grande? Se mueve y vierte el agua en los depósitos de la locomotora. ¡Oh! Podemos montar en el tren ahora, abuelo. Tendréis que esperar un poco, James. Primero tengo que encender el fuego. ¡Venga, James! ¡Vamos a adornar la estación! ¡Oh, Dios mío! ¡Es imposible quitarlo! ¡Oh, Elvis! Tranquilo, nadie lo notará. ¡Jugueras de San Juan! ¿Y ese horrible arañazo que tiene Júpiter? Ah, esto... Se lo hice con la llave de tuercas, señor. Sin querer, claro. Estoy intentando quitárselo. Quiero que esté perfecto, señor. Como el nuevo tren de vapor. Tranquilo, Crislington. Júpiter es un camión de bomberos. Alguna cicatriz de guerra tiene que tener. Y creo que se unirán todos a mí para recibir con un aplauso a la flamante y reluciente locomotora de vapor de Ponte Pante. ¡Oh, vaya! No te preocupes, Júpiter. Tú también vas a estar flamante y reluciente. Te daré un toque de pintura. ¡Oh, no! ¡Júpiter! ¡He usado la amarilla por error! ¡Ahora tienes una mancha en la cara! ¡Oh! Ya está. ¡Impecable! ¿Qué tal vais vosotros? ¡Estamos acabando, abuelo! ¡Excelente! Los primeros pasajeros no tardarán en llegar. Está impecable, caliente y lista para arrancar. ¡Oh, no! Esas banderitas se han descolgado. Se lo diré al abuelo. No, las colocaremos nosotros. Tú sujeta la escalera. ¡No llego! ¡Tengo que subir más! ¡Cuidado, James! ¡Socorro! ¡James! ¡Ya estás, James! Lo siento, abuelo. Debería haberte pedido ayuda. Tranquilo, James. Quédate ahí. Yo arreglaré eso. ¡Oh! Lo siento mucho, Júpiter. Esta maravillosa locomotora se suma a los vehículos de Pontypandy. No sé si maravillosa es suficiente, Sam. ¿Qué tal? ¡Magnífica! ¡Oh! ¡Brillantemente refulgente! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Regiamente majestuosa! Eh, gracias. Pero esas palabras son un poco rebuscadas para mí, señor. Yo ni siquiera sé qué significan esas palabras. Pero tú no hagas caso, Júpiter. Sam, ¿te importaría ensayar tu discurso en otra parte donde Júpiter no te oiga? Oh, lo siento, Elvis, por supuesto. Pero estoy seguro de que Júpiter sabe lo importante que es para nosotros. Te quitaré esto, Júpiter. No te preocupes. ¡Ya empiezan a llegar! ¡Hola, mamá! ¿Qué te parecen los adornos, eh? ¡Oh, son preciosos! ¡Os felicito, chicos, en serio! Es una preciosidad, ya lo creo. ¡Guau! No había visto una de estas desde que era niño. Mira, Lily, un tren de vapor. ¿Humo? No, Lily, es vapor. ¿Humo? ¿Alguien ha dicho humo? ¡Cielo santo! ¡Fuego! ¡Oh, no! Si la torre de agua se cae, destrozará el tren. ¡Todo el mundo atrás! Llamaría a Sam el bombero. ¡Un incendio en la estación de ferrocarril! ¡Hay un incendio en la nueva estación de ferrocarril! ¡Bien! ¡Mantengan la calma! La torre está llena de agua y soporta mucho peso. Podría desplomarse en cualquier momento. Elvis, rocía agua en la base de la torre. Penny, lleva a Venus a la parte delantera del tren. ¡Entendido, Sam! ¡Atrás todo el mundo! ¡Venid aquí, niños! ¡Marcha atrás, Penny! ¡Sigue así, Penny! ¡El fuego está apagado, Sam! ¡Pero la torre se cae! ¡Ahí va mi trabajo! Papá, ¿estás bien? ¡El tren está bien! Penny lo quitó de en medio justo a tiempo. ¡Gracias, pequeña Lily! De no ser por ella, no habríamos visto el fuego. ¡Sam! Y ya que el tren está bien, podemos dar el paseo inaugural, abuelo. Me temo que no, James. Aún no hay agua suficiente en el depósito. ¡Qué lástima! Esperen, tengo una gran idea. Si es agua lo que necesita, Júpiter puede llenarla. Es una idea absolutamente genial. Sí, Elvis. La inauguración puede seguir adelante después de todo. Y el rayo de Ponty-Pandy se incorpora al espléndido parque de vehículos de Ponty-Pandy. Pero creo que todos estarán de acuerdo en que hoy ha sido nuestro querido Júpiter el que ha salvado la situación. ¡Sí! ¡Ya está lleno y listo para arrancar! ¡Gracias, Elvis! ¡Y gracias a ti, Júpiter! ¡Todos al tren! Muy bien, Júpiter. Puede que no estés tan reluciente como el rayo de Ponty-Pandy, pero siempre serás mi preferido.